¡Fuerda! ¡Viva! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No estás, venga! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga, va! La tira detrás de la puerta del cuarto de baño por eso te dije que tenías varias medias sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Es que han pasado lista y yo no estaba porque estaba en tu teoría. Eso es lo de palabras malsonantes, no que hay que ponerlo. Palabras malsonantes... Parte, parte. Te lo he quitado un punto. ¡No! ¡Vaya! Toma. ¿Queréis decir que se siente orgulloso de los palitos? Es una buena por ahí. ¿Se siente orgulloso de los palitos? De casualidad. Un desalojo, otra ocupación. ¿Vos como viñe que no te he oído? Sí, sí, sí. ¿Cómo decías eso de los 100? Un desalojo, otra ocupación, dices. ¡Va la cara ahora! ¡Va la cara! 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 Bueno, pues ya está. Esperemos que os haya gustado. Nosotros creíamos que no les vaya a conseguir tan rápido como los primeros. Y pues en la segunda hemos hecho una varianza y la verdad que nos ha gustado cómo va a salir porque se trataba de eso, de dificultar la consecución de los objetivos y que fuera más difícil conseguir la victoria. Es verdad que había un periodo de funcionamiento grande. Y hombre, nos ha costado mucho subir uno para subir otro. Y hemos adaptado cómo hemos podido el material y lo que teníamos y ya está. Que verdad que ha estado guapo, que al final no lo hemos conocido. No, 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 no. Bueno, os voy a dar a todos los equipos ganadores cinco monedas y os voy a dar a cuatro. Bueno, a cuatro equipos os voy a dar. Un momento, antes de las monedas, que la gente se vuelve loca. Antes de eso, un segundo. Solamente comentaros justamente eso. Que parecía que el juego estaba muy bien planteado y era como una locura de cosas. Juegos haciendo ritmos frenéticos, tan frenéticos que a los diez minutos es que estaba acabándose. Entonces, es algo que tenéis que pensar cuánto tiempo ocupa cada tarea. Entonces, eso ha sido un pequeño problema de planificación que han tenido. Pero bueno, luego lo han resuelto pues cambiando algunas cosas en la segunda vuelta. Pero que lo tengáis en cuenta que a veces pasa. Dicen, uy, esto se tira dos minutos. Bueno, pero con la colchoneta naranja se veía que estaban todavía todos los grupos. Ya, 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 ya. Y en general, si os digo que el juego ha estado bastante bien porque ha sido muy dinámico y había así como cosas diferentes, ¿vale? Ya le puedes dar la moneda. Si no robéis monedas, ¿eh? La colchoneta, si podéis bajarla ahora con ellos, hablar con el de abajo para decir que la lleváis. La colchoneta, si podéis bajarla, si podéis bajarla.